Las autoridades de seguridad desarrollan un foro en el que exponen los resultados que ha dejado en algunos municipios la implementación de la policía comunitaria, sobre todo en la reducción de los índices de violencia y acercamiento con la población. En el mes aproximadamente 220 homicidios y en el año tenemos 2.419. Reducir los índices de homicidios es una de las prioridades de las autoridades de seguridad. Por tal motivo, esta mañana alcaldes, gobernadores y miembros de la PNC expusieron las estrategias desarrolladas en algunos municipios donde se ha implementado la modalidad de la policía comunitaria. Uno de los casos es Nahuizalco. Ya tenemos cuatro años y medio de estar trabajando con la policía comunitaria. La alcaldía hace el enlace entre la comunidad y la policía con algunas acciones para formar el vínculo de confianza entre la ciudadanía y el policía y los resultados fueron enormes. Nosotros estábamos ubicados en el 2009 como el municipio 16 más violento de todo el país y nosotros en el 2010 y 11 salimos de esos 25 municipios más violentos. Lo más duro es la confianza de la ciudadanía hacia la institución, pero igual nosotros hemos podido medir en las llamadas telefónicas que el 80, 90% que se hacen a la unidad policial son verdaderas, ya no son falsas. O sea, allí ya generamos cierta confianza para poder garantizar y hacer bien el trabajo. El evento fue presidido por el ministro de Justicia y Seguridad y el director de la PNC, quienes agradecieron el apoyo que el Banco Mundial brinda en este tema. Cuando uno revisa los acuerdos de paz, su pensamiento, lo que se acuerda, la concepción del nuevo cuerpo de seguridad, nos damos cuenta que 22 años después el despliegue de la policía comunitaria rescata ese ideal. La policía comunitaria es una experiencia que ya venimos desarrollando con las comunidades desde hace varios años y que en territorios difíciles, en zonas duras, en sectores que en el pasado han sido sinónimo de violencia, de homicidios, hay experiencias positivas. Este foro también reúne experiencias internacionales, como es el caso de la policía colombiana, quienes apoyarán a la PNC en el trabajo que desarrollarán los agentes que estarán más cerca de la comunidad. Max Villalta para Tele2.